A más de un año de haber comenzado la pandemia en México, miles de familias en la alcaldía Álvaro Obregón no han recibido ningún tipo de apoyo para sobrellevar los estragos económicos que ha dejado esta emergencia sanitaria. Y es que el alcalde morenista Alberto Estebas Salinas asegura que no cuenta con recursos para apoyar a las familias que le solicitan despensas, láminas y polines, así como la inclusión de los jefes de familia en el programa de empleo temporal y a los distintos programas sociales. Dinero para obras faraónicas hay, pero para atender la demanda de los pobres no. Es por eso que organizados con el movimiento antorchista acudieron a solicitarle una vez más al alcalde atención inmediata, ya que sus familias no pueden seguir esperando más tiempo. Después de la manifestación, las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón se comprometieron a entablar en los próximos días mesas de diálogo para darle solución a las peticiones.